La situación detallada en relación a este tema con la doctora Maricel Sartén Esteban Rodríguez, bióloga del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Granma. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes a ti, al colectivo y a todas las personas que están con nosotros en frecuencia en este momento. Maricel, ¿cuál es la situación epidemiológica que tiene hoy Granma con relación a la arbovirosis? A ver, mira, como ya tú bien decías, por las lluvias y la temperatura también, que siempre influye como un catalizador en este sentido, la focalidad se ha disparado en nuestra provincia. Estamos en tres días del ciclo correspondiente al mes de junio y vayamos despunta con el mayor número de focos de mosquitos, en este caso de mosquitos de Edes de Egipto, en nuestra provincia. Hay un incremento bastante considerable en relación al ciclo pasado, el ciclo que recién terminó correspondiente al mes de junio, de mayo, perdón. Y bueno, por esto es el llamado de atención y la preocupación que tenemos y por lo que queremos compartir con la población en esta situación. ¿En el resto de los municipios de la provincia cómo se comporta? No, no, en el resto de los municipios está controlada la situación. Hay aparición de un que otro focalidad, pero bueno, está bastante controlada. En particular es el municipio de vayamos, el de mayor incremento, y el que más preocupante es la situación. Estamos hablando de tres áreas de salud principalmente, René Vallejo, vayamos este, y tipo 3, que todos sabemos que es el Jimmy Hirschel, pero ahora la población lo conoce así como el tipo 3. Son los que más alta tasa de incidencia tienen. Exactamente. Maricel, nos gustaría conocer cuáles acciones se están realizando en la provincia entonces, con énfasis en la capital provincial, para disminuir la focalidad. Sí, cómo no. Se están haciendo acciones de radiobatida en las manzanas positivas, en las manzanas aledañas, o sea, las caras aledañas de las manzanas positivas. Se están realizando tratamientos adulticidas, intra y extradomiciliario. Se están abatizando los depósitos de agua, y en esto quisiera detenerme un momentico, si me permite, y es que el mayor número de foco, la mayor positividad que tenemos ahora mismo en los depósitos es el llamado tanque bajo, que es el tanque que normalmente tenemos en casi todas las viviendas para colectar la mayor cantidad de agua. Nuestro llamado de atención también es relacionado, porque no solamente podemos responsabilizar al morador, disculpa, al operario, de la mala calidad de la infección que éste puede realizar. Nosotros siempre llamamos la atención y decimos al morador que puede hacer el autofocal familiar, y así también puede darse cuenta a tiempo de la aparición de un foco de Aedes aegypti, tratar, por supuesto, lo antes posible este depósito, y así eliminar un posible foco generador. Claro, y está contribuyendo también a priorizar el mosquito por el barrio, por la comunidad. Exactamente. Especialista, si yo no tengo el abate, por ejemplo, en mi casa, ¿cómo yo puedo hacer ese autofocal? ¿O cómo yo puedo garantizar que el agua permanezca sin criaderos de mosquitos, sin que llegue el mosquito a depositar los huevitos, las largas? A ver, mira, primero, el depósito, a veces sabemos que hay situaciones con los depósitos, porque son depósitos que tienen más de 10 años de explotación, carecen de tapa, pero entonces nosotros también aconsejamos la presencia de un nylon o algún otro recipiente que pueda cubrir y hermetizar completamente este depósito. También nos podemos dirigir al área de salud. En las áreas de salud los jefes de área siempre están dispuestos y pueden mandar a un operario de la campaña, o en este caso tratar o darle el abate al mismo morador. Inclusive también está la educación sanitaria, que es la que nosotros llamamos cuando estamos dándole consejos para que puedan ellos mismos hacer su autofocal de forma correcta y evitar la presencia de un foco de adegi. Bien, muchísimas gracias a Maricel Santiesteban Rodríguez, bióloga del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, por acercarnos a esta panorámica de la situación que hoy tiene la provincia relacionada con la arbovirosis, la aparición de nuevos focos de mosquitos aedes aegypti, vayamos, sigue siendo el territorio más complicado de Granma. Ojo, vayamos, complicado en la COVID-19, complicado también en la arbovirosis, por lo tanto hay que extremar las medidas higiénico-sanitarias tanto en nuestros hogares como en los centros de trabajo para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti. Muchísimas gracias. Las puertas de nuestro panel informativo están abiertas para seguir informando a nuestro pueblo sobre la situación epidemiológica que hoy tiene la provincia de Granma. Hacemos una pausa, retorno, volvemos con más informaciones.